¿Qué está pasando? ¿Distelaida eres tú? ¿Qué está pasando? ¡No dejaré que me arrebaten la vida! ¡Muérchense! Tranquilo, no hay nada que... Disculpa. ¿Acaso esa voz? Adivinaste. ¡No! ¿Quién es este hombre? ¡Hey! ¡Mira por dónde caminas! ¿Ahora también hay un bebé? Creo que el único bebé aquí eres tú. ¿Esto solo es un mal sueño? ¡Sí! ¿Quiénes son estas dos personas? ¡Oh! ¡Me alegra que preguntes! ¡Él es el señor Dily! ¡Él es mi bebé! ¡Y tenemos hombres! ¡No nos sigan esperando porque a mí no podrán atraparme! ¡Qué iluso! ¡Tus amigos ya están muertos! ¡Están completamente locos, Catmult! ¡No pueden ser tan crueles, mis amigos! ¡Debes irte antes de que sea demasiado tarde! ¡No! ¿Qué fue lo que le hicieron a mis amigos? ¿Cómo te saldrás de esta con las manos limpias, me oíste? ¡Oh, querido Catmult! ¡Claro que no! ¡Regaremos con tu sangre! ¡No lo dejes ir! ¡Hijo! ¿Estás bien? ¡Qué descarado! ¡Yo no lo hice! ¡Hasta la vista! ¡Oh, mi dulce niño! ¡Aguanta! ¡Y búscalo de inmediato! ¡Sí! ¡La consecuencia será la muerte! ¿Qué está pasando? ¡Au! ¡Al parecer no estoy muy acostumbrado a mirar por donde voy! ¡No! ¡Tranquilo! ¡Yo no veo a tu familia por aquí! ¡Se acabó Catmult! ¡Y por esto, los robots te odian! ¡Oh, un pequeño hater! ¡Ay, ¿qué dijiste? ¡No te estarás tomando esta batalla en serio, ¿verdad? ¡Ja, ternurita! ¡Un momento! ¿Dónde está ahora? ¡Ahora estamos a mano! ¡Au! ¡Mi pierna! ¡Es más fuerte de lo que pensaba! ¡Fuera abajo! ¿Qué es lo que quieres de mí? ¡Aún sigo hambriento! ¡Eh! ¡No te atrevas! ¡Hasta la vista, Catmult! ¡Me cansaste! ¡Nadie me falta el respeto de esta manera! ¡Adiós! Al menos ya no sigo lidiando con este bebé de la y de pesadillas. ¡¿Qué es lo que le hiciste a mi hijo?! ¡No me vi venir eso! ¡Tu muerte nunca avisa cuando llega! ¡Tranquilo, amigo! ¡No! ¡Pagarás por lo que le hiciste a mi hijo! ¡Pero trato de asesinarme! ¡No tienes derecho a hacerlo! ¡Estás despertando a mi lado, salvaje! ¡Tuviste el mismo destino que tu bebé de Light! ¡Nadie se mete con Carnaby! ¡Con mis golpes ninjas! ¡Querido! ¿Dónde está mi familia? ¡¿Qué?! ¡Hijo! ¡Esa escuela poste viva a mí! ¡Aquí está mamá, tesoro! ¡Tanto miedo! ¡No llores! ¡Mamá, te aquí! ¡Está bien! ¡Ayuda! ¡¿Qué?! ¡Fueste tú, mi serrita! ¡Gracias, cariño! ¡Étalo! ¡Haremos que pague por lo que hizo! Después de todo, la jornada fue sencilla. ¿Eh? ¡Bastardo! ¡Las cosas no quedarán así! ¡Intentaste matar a mi familia! ¡Espérate! ¡Te explicaré! ¡Aaah! ¡No es justo! ¡No es justo! ¡Te daré una dosis de tu propia medicina! ¡Estoy totalmente perdido! ¡O al menos que use esto! ¡Este es tu fin! ¡Yo no estaría tan seguro de eso! ¿Qué? ¡No! ¡No temas amor de mis días! ¡La magia te hizo parecer! ¡No sé! ¡Aquí estoy! ¡Es muy pesado! ¡Kata! ¡No lo hagas esto, mis padres! ¡Por favor, dame algo! ¿Otra vez? Está bien. Quizás no lo merezcan. ¡Gracias, Kata! ¡Es nuestro héroe, Kata! ¡Oh, qué adorable! ¡Vosotros solo queríamos decir que lo sentimos! ¡A mi parecer, yo soy el héroe del día! ¡Sí, que lo eres! ¡El Martín, yo no! Mirar este show contigo es lo mejor. ¿De dónde vino ese sonido? ¡Ustedes son los siguientes! No fue su mejor show. Lo siento. Eso fue el vuelo. ¡Eh! ¡Cuidado! ¿Qué pasó con los smiley cretas? Un show ahora les hará ver sus peores pesadillas. ¡Fuera! ¡No quiero morir! ¡Atrás! ¡No lo dañarás! ¡Logré mi cometido lastimarlos! ¡Estás herido, Kata! No te preocupes, estoy bien. Come algo. ¡No quiero un completo test! ¡Te sangrando! ¡Mamá mía, debemos buscar ayuda! ¡Auch! ¡Eso duele! ¡Que alguien nos ayude! Escúchame, tienes que irte. ¡No, Capnab! ¡No puedo abandonarte! Empiezo a sentirme algo extraño. Algo está tomando el control de todo mi cuerpo. ¿Qué fue eso? ¿Aún te sientes en tu cuerpo? Capnab, dame una señal. Mataré a cualquiera que se cruce en mi camino. ¡Eso dolió! ¡Oh, pobrecito, se lastimó! ¡Mi clan se expande! ¿Estás listo para morir, pequeño humano? ¿Esto duele? ¿Cómo podés que cambie? ¿Qué dijiste? ¡No! ¡No! ¡Una fuerza maligna me obliga a hacer esto! ¡Lo siento a mí! ¡Esto me toma y no me suelta! ¿Acaso es una referencia a Spider-Man? ¡Por favor, Player, huye! ¡Me convierto en un peligro para ti! ¡No, Horshub! ¡No, no! ¡Te estás volviendo loco! Lo siento, pero esto se escapa de mi control. Vuelve aquí, pequeñín. Sé exactamente dónde estás. ¡No juegues conmigo! ¡No entiendo qué es lo que está pasando! ¡Nunca lo entenderías! ¡Tengo que pensar en un plan maestro! ¡Algo que lo haga despertar! ¡Ninguna hora volverá a ser tranquila para ti! ¡Hielos casi acabó! ¡No! ¡Debí entrar a los casillelos! ¡No puedo creerlo! ¡Fuiste muy lento! ¡Ay! ¡Por favor, no quiero morir hoy! ¡Por favor, pare! ¡Se terminó! ¡Cap-Lap! ¡Por favor! ¡Eso es! ¡No puede ser! ¡Nuestra amistad es más fuerte! ¡No lo creo! ¡No puedo dominar la fuerza del mal! ¡Ella me domina a mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Deja que la corrupción te consuma! ¡Es hora del último paso! ¡Cap-Lap! ¡No lo que yo conozco! ¡Pelearía por despertar! ¡No! ¡Sé qué hacer exactamente en esta situación! ¡Qué me estás haciendo fuerte! ¡Fuerte! ¿Qué es este sentimiento? ¡Es como si mi corazón pudiera sentir! ¡No! ¡Volví, Player! ¡Soy bien que te haría volver! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Tenías un solo trabajo y sin embargo fallaste! ¡Estúpida corrupción! ¡El show se terminó! ¡Tiempo de acabar con esto! ¡No apaguen la TV! ¡No! ¡No queremos algo mejor! ¡No detengan la industria! ¡Esto no es mi culpa! ¡Venceremos a la industria del terror! ¡Cuidado! ¡No lo hicimos, Player! ¡Alto! ¡Me resistiré hasta el último instante! ¡No me harán parte de este show absurdo! ¡Me vengaré a escuchar hoy! ¡Excelente trabajo, compañero! ¡Gracias, PC! ¡Solo hice lo que me pidió! ¡Creo que nos metimos en problemas! ¡Confía en el proceso! ¡Será un nuevo periodo! ¡Inicia la misión del Catnap malvado, robots! ¡No puedo creerlo! ¡Mi viejo amigo Catnap! ¿Quién hubiese dicho que estaríamos ahora en distintos lados? ¡No se la batalla! ¡Excelente! ¡Ahora busca a los Creators y destróyalos! ¡A la orden para el ataque! ¡Y que el Grand Show empiece ahora! ¡Esto no está bien! ¡Me esconderé antes de que pueda verme! ¡Ay! ¡Ay, qué asco! ¡Si me encuentra, estoy muerto! ¡Mi sensor detecta enemigos! ¡Pare silencio! ¡Así no podrá detectarme! ¡La manzana del día! ¡No puedes tocarme! ¡Au! ¡Eso tomeó! ¡Eso es bien! ¡Iba a alarte! ¡Ni volamos a estar atras! ¡Encontré la reunión que estaba esperando! ¡Que luce como un robot! ¡Mora! ¡Eres una copia de Foxy! ¡Estoy aquí para completar mi misión! ¡Eso es tan gracioso que...! ¡Auch! ¡Eres en mi mano! ¡Debemos tener cuidado contigo! No he venido a jugar con ustedes, Critters Ahora son niños que tiros de destrucción ¡Ahora de morir! ¡No hagas uno a tus amigos! Ya no tengo amigos, ahora solo tengo enemigos ¡Ha perdido la cabeza! ¡Me aseguro alguien manipuló esos pensamientos! ¡Oh no! ¡Katman! ¡Tú no me harías eso! ¡Katman ya no está! ¡Ahora no hay salida! ¡No me puedo largar de aquí! ¡Por favor! ¡Crafty! ¡No podemos arriesgarnos! ¡No puedes eliminarme, Kata! ¡Hasta la vista! ¡Estuve a punto de aniquilarla! Quinto mucho interrumpirte, pero no te dejaré que acabes con mis amigos ¡No eres una besta! ¡Es tu día de victoria! ¡He sido vencido por un Shoryuken! ¿Estás bien, Crafty? ¡Tienes por salvarme! ¡Esperenlo! ¡Aún no lo derrotamos! Recuperación del sistema ha activado Instintos salvaje ha activado ¡Debemos huir! ¡Corran por sus vidas! ¡Esto definirá sus vidas! ¡Vamos! ¡Eso intento, Bubba! ¡Pero mis piernas son peque... ¡Ah! ¡Va a asesinarme en cualquier momento! ¡Ayuda! ¡Pollo frito a la vista! ¡Procediendo con su eliminación! ¡Ah! ¡Deprisa! ¡Ya no puedo hacer esto! ¡Bubba! ¡Abran ahora! ¡Es cuestión de vida o muerte! ¡Oh, no! ¡Lo perdimos! ¡Pikin! ¡Corre! ¡No queremos morir! ¡Vamos! ¡Por aquí hay una salida! ¡Nada puede detenerme! ¡Es nuestra última oportunidad! ¡Jamás escaparán de mí! ¡No queremos estar cerca de ti andando! ¡Aquí voy! ¡Amigos! ¡Vamos, Piggy! ¡Un poco más! ¡Inténtalo más fuerte! ¡Porque eso soy! ¡No me las tienes! ¡Nuestra amiga no! ¡Tenemos irnos de inmediato! ¡Es cierto, Bubba, andando! ¡Pensé que éramos amigos! ¡Interesante! ¡Estos gritos no se logran venir! ¡Mira, son ellos! ¡Los descubrimos! ¡Gran proyecto científico! ¡El Bubba! ¡Arribó! ¡Umpables! ¡Tomen esto! ¡¿Quién ríe ahora?! ¡¿Qué están haciendo? ¡Liberto! ¡Entra por ustedes! ¡Esperen y vengan! ¡No! ¿Puedo oler a mis enemigos por aquí? ¡Es hora de pensar estratégicamente! ¡Vamos por nuestro plan B! ¡Buena idea! ¡La ejecutaremos! ¡Muy bien! ¡Estoy en posición! ¡Espera! ¡Esto duele! ¡No lo calibro! ¡No lo calibra esto! ¡Somos más inteligentes que ustedes! Sistema de corrección de malvados activados ¡Aquí te va, Catnab! ¿Tienes que puedes vencerme, verdad? ¡Exterminio de felicidad activado! ¡Esperen! ¡Debo esconderme! ¡Ningún misil podrán detenerme! ¡Ja! 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 ¡No la volverás con tu torpe puño! ¡Ja! ¡Ja! ¡Es un boomerang! ¡Eso que se... ¡Au! ¡Sistema! ¡Dañado! ¿Ahora volviste a este lado? ¡Eso creo! ¡Acabemos con ellos de una vez! ¡Aquí están! ¡Les haremos bajar por lo que hicieron! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nos arrepentimos! ¡Nos arrepentimos! ¡Se merecen esto! ¡No! ¡No tenía idea que los huesos flotaban la noche! ¡Lo siento, doctor! ¡Todo bien ahora, amigo! ¡Empecemos con la primera ronda! ¡Sí! ¡Sí! ¡Papel o tijera! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Pensé que sacarían papel! ¡Bueno, es hora de contar! ¡Era mejor que se esconden! ¡Ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡No podrá encontrarme! ¿Qué es esto? ¡Un festín! ¡Sólo tomará un momento! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Y qué es sobre mí? ¿Ah? ¡Eso es! ¡Arriba de una sombrilla roja! ¡No podrá verme! ¿Quién creería que alguien puede esconderse en el agua? ¡Él no lo hará! ¡Pero yo sí! ¡Detrás del arbusto! ¡Será un éxito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Listoso no! ¡Allí voy! ¡Ja, ja, ja! ¡Seré un gran jugador cuando los encuentre uno por uno! ¡Empezaré por... ¡Pero qué es eso! ¡Nos, mis sueños están hechos para esto! ¿Quién soy yo para oponerme? Fue un buen escondite, pero sé que hay alguien aquí. Bueno, falsa alarma. Buena idea, pero ¿qué harías sin respirar? ¡Es posible que alguien esté en los barriles! ¡Sorpresa! ¡Santos cielos del agua! ¡Nadie sobreviviría a esto! ¡De esto estoy seguro! ¡Ya te escuché! ¡Estoy seguro de que escuché una voz aquí! ¡Estos chicos sí que tienen buenos escondites! ¡Eso creo! ¡Gatnop! ¡Quédate ahí! ¡Vamos, amigos! ¡No me lo pongan tan difícil! ¡Lo hicimos! ¡Aló, amigos! ¿Qué quieres de nosotros? ¡Es hora de dormir! ¡Qué sueños! ¡Me rindo! ¡No puedo encontrar a ninguno de ustedes! ¿Eh? ¿Qué fue eso? Ese humo sé de dónde proviene. Me da miedo, pero... ...debo tomar coraje. ¡Aquí voy! ¿Qué es este lugar? ¡Nunca imaginé que sería imposible! ¡Estamos en la puerta! 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 ¿Cómo es que esto pasó? ¡Dígame que no es él! ¡Muy bien! ¡Llegó el postre final! ¡Ah! ¡Catnop! ¡No tú otra vez! ¡Sí, querido Docky! ¡Tus amigos están liquidados! ¡Ahora solo me faltas tú! ¿De qué estás hablando? ¡Pensé que éramos amigos! ¡Pero solo eres un monstruo insaciable! ¡Bestia felina! ¡Te comeré las pepas! ¡Justo como a ellos! ¡No te atrevas a tocarme! ¿A qué te rec... ¡Auch! ¿De dónde sacas tanta fuerza? ¡Es hora de largarme de aquí! ¡Me dejaste un golpezón! ¡No te irás de este lugar sin pagármela! ¿Ahora cómo se supone que rescate a mis amigos si viene detrás de mí? ¡Este día será el último de tus días! ¡Será mejor que lo disfrutes, Docky! ¡No! ¡Que alguien me ayude antes de que me ataque por la espalda! ¡Funcionó! Solo estamos jugando, ¿verdad? ¡Deja de perseguirme! ¡No lo creo! ¡Está tan cerca! ¿Qué es lo que nos quieres hacer, Cap-Nap? ¿Acaso no recuerdas que es hora de dormir? ¡Dulces sueños! ¡No dejaré que destrocen nuestra comunidad! ¡Vamos! ¡Lo hice! ¡Mira! ¡Estás cargado de maldad! ¡Ese es mi segundo nombre! ¡Prepárate para hacerte un lado! ¡Dile a todos los Critters que los amo! ¡Haz la vista, Dock Day! ¡Suéltame! ¡No puede ser! ¿Qué están haciendo afuera? ¡Te das una lesión! ¡Nadie se mete con nosotros! ¡Por todos los pedazos que nos arrebataste! ¡No me provoquen! ¡Respertaron a la bestia! ¡¿Qué hay en mí?! ¡No saben con quién se metieron, lobos! ¡Tick-Tick! ¡Su animal salvado! ¡Tick-Tick! ¡Su muerte llegó! ¡Nos atacaron! ¡Toma esto! ¡No puede ser! ¡Ya ha! ¡Se acabó! ¡Eso es a lo que le llamo el golpe, maestro! ¡Estarás a Salon dos pasos! ¡No te muevas, Hoppy! ¡Guau! ¡Qué buen cirujano eres, Dock Day! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Sí! ¡Bájame recuperar de esto! ¿Eh? ¿Bobby? ¡Él se las comió! ¿Qué puedo hacer? ¡Ah! ¡Al menos mi sangre es más fuerte que... ¡Esperen! ¿Dónde están mis piernas? ¡Esta es muy cool! ¡Bastardos! ¡No puedo creerlo! ¡Estoy tan enamorado de ti que daría la vida porque te casaras conmigo! ¿Qué? ¡Un momento! ¡Vamos, di que sí! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Estoy a punto de hacerlo! ¡Perfecto! ¡Eh! ¡No sé qué hacer! ¡No continuaré con este plan de mentiras! ¡Ouch! ¿Por qué me hizo esto? ¡No es suficiente! ¡No lo harás! ¡No puede ser! ¡Se ruido la boda! ¡Es muy tarde! ¡Solo hazlo! ¡Mi corazón le pertenece a Katnab! ¿Katnab? ¡Pero yo soy mejor! ¡No lo veas como una competencia! ¡Ah! ¡Tonterías! ¡Te casarás con él! ¡Te guste o no! ¡Y aquí está pasando! ¡Apártate! ¡Suéltame! ¡Auch! ¡No tienes que ser tan cruel! ¡Espera! ¡Te vas a casar! ¡Te guste o no! ¡No! ¡Dete en esta maldad! ¡No te preocupes, Docte! ¡Yo te protejo! ¡No tan rápido! ¡Acabaré con él! ¡Detena la boda! ¡Nadie va a meterse con mi familia! ¡Katnab! ¡Llegaste a salvarnos! ¡Él es Katnab! ¡Que no estoy en el trabajo! ¿Cómo es que escapó de mi trampa? ¡Déjame decirte cómo! Un día estaba en el bosque recolectando flores hasta que apareció ella. Me puse algo nervioso por su presencia hasta mentí que había perdido mi collar. Era tan bella que mi amor por ella se hacía cada vez más y más grande. Pero de repente... ¡Necesito destruir a todos estos critters de una vez! ¡Eso es! ¡Haré un monstruo que sea capaz de destruirlos a todos! ¡Incluso a Pleasure! ¡Empezaré con la primera parte! ¿Qué estás haciendo? ¡Es la novia de Katnab! ¡Te casarás con ella! ¡Pero qué dices! ¡Estás demente! ¡No tienes otra opción! ¡¿Qué es eso?! ¡No! ¡Eso es tan preciosa y adorable! ¡Lo hice! ¡Hey, Katnab! ¿Quieres salir conmigo? ¡Pero solo somos amigos! ¡Eso no importa más! ¡Tus manos son tan tiernas! ¡Despérate! ¿Qué es todo esto? ¡Hey, Katnab! ¡Hey, Katnab! ¿Qué es todo esto? ¡Oye! ¡Fuera de aquí! ¿Estás loco, verdad? ¡Bájame, doctor! ¡Auch! ¿Qué es todo esto? ¿Después de todo lo que pasamos? ¡No! ¿Quién hizo eso? ¡No! ¡Déjame ir! Quedé inconsciente por un tiempo, pero... Luego desperté en el laboratorio. ¿Sabes qué? Creé un personaje mucho mejor que tú. Será más poderoso y transgresor de lo que tú fuiste. ¡Jamás te saldrás con la tuya! Me parece que ya lo hice. ¡No! ¡Déjame ir, perro tonto! La única forma de salvarlo es casarte con Dog Day. ¿Katnab? Al parecer mi vida termina aquí. Si es la única opción, lo haré. Buena decisión, querida. Tus deseos son órdenes. ¿Qué? Eso estuvo cerca. Y no te atrevas a arruinar su boda. Lo siento mucho, Katnab. Te amaré por siempre. No dejaré que un demente me deje aquí encerrado. Ups, pero sabes una cosa. Ya lo hice. ¡Espera! ¿Qué? ¡Disfruta de tu partida, Katnab! No puede estar pasando. Debo hacer algo inmediatamente. ¡Me liberaré de estas cadenas y lo haré por ella! ¡Vamos, por favor, funciona! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, lo hice! No dejaré que mi chica se case con ese traidor. ¡Hora de la venganza! ¡Oh, cielos! ¡Debemos hacer algo! ¡No podemos permitir que pase! ¿Por qué no charlamos esto con paciencia, les parece? ¡Yo ya no tengo más paciencia! Espera, esto se vuelve difícil. Estuvo cerca. ¡Toma esto y muere! ¡No tiene que estar al lugar de la situación! ¡Que lo ayúden! Al último movimiento. Nadie se mete con Katnab, ¿entendiste? ¡Eso sí que fue eléctrico! ¡Gracias por salvarme, nena! ¡Dog Day, no despierta y no da señales de vida! ¡Mi mejor amigo! ¡Fuiste el mejor soldado que tuve! ¡Es bueno saberlo! ¡Hey, estás vivo! ¡Así es! ¡Gracias a curso! Bueno, todo es un final feliz ahora. ¡No estaría tan seguro de eso! ¡Solo aquí! ¡No! ¡Esto es una calamidad! ¡No vamos, Player! ¡Están tan obsesionados! ¡Nos encanta tu estilo! ¡Soy tu fan número uno, firma mi pelota! ¡Acierto! ¡Yo lo soy! ¡Ya puedes fliparte a donde sea, Player! ¡Tiene un poder que no se lo medirá! ¡Nada de eso! ¡No estaré sirviendo sus necesidades! ¡Es bueno! ¡Debo encontrar la salida! ¡Cuestre lo que cueste! ¡No es tan tierno cuando quieres escapar! ¿Me darías un segundo? ¡No! ¡Yo quiero darte todo mi amor! ¡Por el fantasma de Horstrap! ¡Te queremos, Player! ¡Así queremos ir! ¡Vixian! ¡Mi aire! ¡Yo no quiero su cariñito! ¡Me largo! ¡Es un gran sugerio! ¿Pero hacia dónde podría haber escapado? ¡Veamos! ¡Debemos recorrer toda la casa! ¡Debo encontrar un escondite antes de que...! ¡Ay, mamá mía! ¡No hay tiempo para moverme! ¡Jugaré mi carta trampa! ¡Espero que funcione! ¡¿Dónde podrá estar?! ¡Lo único que veo es una mesa! ¡Estuvo cerca! ¡Pude salvarme gracias a herramienta! ¡Pero siguen por aquí, ¿verdad? ¡Ay! ¡Estoy perdido! ¡Un momento! ¡Estoy sintiendo algo! ¡Puedo oler su aroma desde aquí! ¡Está aquí! ¡Es uno de sus elementos! ¡Eureka! ¡Ten con... ¡No sé! ¡Ya no está aquí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Finalmente a salvo! ¡Ah! ¿Qué es ese ruido? ¡Ja, ja, ja! ¡Player me está volviendo rico! ¡Después de apropiarme de su imagen! ¡Todos estos productos hicieron que los Critters se obsesionaran con él! ¡Ay! ¡Me tomaré unas vacaciones! ¿Eh? ¡Ese sonido! ¿Eres tú, Player? ¡Ay! ¡Tienes todo ese dinero gracias a mi cara bonita! ¡No! ¡Es un malentendido! ¡Oh! ¡Acabaré contigo, gato traidor! ¡No! ¡Por favor! ¡Ten piedad! ¡Nada de lo que digas! ¡Me hará cambiar de opinión! ¡Me arrepiento de lo que hice! ¡Lo juro! Bueno, quizás pueda ser una excepción y perdonarte. ¿En serio? Sí, todos merecemos una segunda oportunidad, ¿verdad? ¡Qué inocente criatura! ¡Ah! ¡Acabo de perdonarte! ¡Atención todos! ¡Player está aquí dando autógrafos! ¡No! ¿En serio? ¡Corran! ¡Nuestro idolatero! ¡Los! ¡El tiempo se acabó! ¡Hasta aquí llegaste! ¡Lleven sus remeras para reforzar su admiración! ¡Llevaré todas! ¡Vuelve pronto! ¡Player seguirá generándome ingresos! ¿Por qué están tan obsesionados conmigo? ¡Ni que fuera Chayanne! ¡Tú serás nuestro! ¡Ven aquí! ¡Aquí podrán obligarme! ¡Auch! ¡Pero somos tus fans favoritos! ¡Auch! ¡Esto no es justo! ¡Antes me había animado así mi espacio! ¡Escuché algo! ¡Eres tú, Player! ¡Mi alma! ¡Sí! ¡Me encontré amigos! ¡Vengan por aquí! ¡Es como si sus cabezas estuvieran lavadas! ¡Eso es! ¡Productos de CapNap! ¡Un momento! ¿Qué está pasando aquí? ¡Son productos originales de CapNap! ¡Nada de copias! ¡Sólo miren esos pasos! ¡Wow! ¡Oh, wow! ¡Será nuestra próxima estrella! ¡Es todo ese ruido! ¡Somos los fans, CapNap! ¿Pero qué? ¡No! ¡Yo no soy el famoso! ¡Player lo es! ¡Ya se olvidaron! ¡Te queremos, CapNap! ¡Eres nuestra influencia! ¿Qué sucede aquí? ¡Cambiaron los roles, ¿verdad? ¿Estás tarde para pedirte que me ayudes? ¡Oh, no! ¡No me lleven! Al parecer, la venganza trae dinero. ¡Es la ternura en versión niños! ¡Hoy me siento algo travieso! ¡Jugaré mi juego favorito! ¡Las blamas! ¿Quién está lamiendo mis pieles? ¡Nunca antes había probado este sabor! ¡No me acuerdo! ¡Hey! ¿Qué fue lo que hiciste? ¡Me sacaste pelo del pie! ¡Pagarás! ¡Creo que ya sé que sigue a correr! ¡Fuera de aquí! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Cuidado al criminal! ¿A qué te ref... ¡Qué grosero! ¡Mi niño está rudo! ¿Qué le está haciendo tu hijo a mi hijo? ¡No! ¡Déjame! ¡Ahora los roles invertirán! ¡Papi! ¡No! ¡La trama tomó otro camino, hijo! ¡No me sacaste, ten piedad! ¡Conmigo no se fastidia! ¡Hasta la vista! ¿Creen que es normal este tipo de comportamientos? ¡Nadie se comporta así bajo mi supervisión! ¡Esto se arreglará pidiéndose disculpas entre ustedes! ¡Y no vuelvan a agredirse así! ¿Entendido? Bueno, creo que estuvo mal... ¡Sé que no lo sientes! ¡Lo dices solo por compromiso! ¡No! ¡Es en serio! ¡Viene de mi corazón, bro! ¡Sigo sin creerte! ¡Tengo una idea! ¡Beso gatuno! ¿Qué estás haciendo? ¡Qué raro eres! ¡Pero funcionó! ¡Te perdono! ¡Eres el mejor amigo! ¡Te amigaron! ¡Eres mi mejor amigo también! ¡Estoy de acuerdo contigo! ¡Pistila! ¡No me siento bien! ¡Siento que el mundo me da vuelta! ¡Oh, pequeña Piggy! ¡Será mejor que descanses por un tiempo! ¡Está bien, Pistila! ¡Y tú! ¡No te preocupes! ¡Todo estará bien! ¡Solo espera y verás! ¡Mi dulce niña! ¡No sufras! ¡Esa voz! ¡Kiki! ¡Así es! ¡Te traje un pastel que nunca podrás olvidar! ¡Oh, no! ¡Eso empeorarás cosas por completo! ¡Tragué medicina para... ¡No! ¡Sento ese delicioso! ¡Claro que lo está! ¡Gracias por querer ayudar, cariño! ¡Pero tengo todo bajo control! ¡Amo el azúcar con todo mi corazón! ¡Yo soy la doctora aquí! ¡Sabe muy delicioso! ¡Para mi cuerpo no! ¡Eggie! ¡Esto no está pasando! ¡No puedo tolerarlo! ¡Me rindo! ¡Mi bebé! ¡Esto es terrible! ¡Delicioso! ¡Y además me curó! ¡Sabe que no te volvería a ver! ¡Pero cierto, amigo! ¡Me rescataste la vida! ¡Y fue obra de mi gran torta! ¡Eres mi héroe! ¡No tienes por qué agradecerme! ¡Oh, me siento tan solitario en este mundo! ¡No estés triste, hijo! ¡Todo pasará! ¡Estoy sin amigos! ¡¿Por qué tan triste?! ¡No es la cosa más hermosa de todas! ¡Claro que lo es! ¡Me arde! ¡Esta herida me arde! ¡No puede ser! ¡Mi niña está sufriendo! ¡Que alguien le ayude! ¿Qué? ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! ¿Qué podrá hacer? ¡Yo puedo curarte de esto! ¡No! ¡Ahí tienes una maravillosa curita para ti! ¡Me salvaste! ¡Claro que sí! ¡Qué tierna! ¡Estoy tan feliz! ¡Aubí! ¡Abrazo! ¡No es tan triste! ¡Yo no tengo un monstruo que me quiera! ¡Míralos! ¡Todos aquí tienen algún amigo! ¡Yo ni siquiera puedo jugar con alguien! ¡Solo soy un raro! ¡No llores, hijo! ¡Ya llegará el amor! ¡Tú no lo entiendes, papá! ¿Eh? ¡Sí queremos! ¡Y a ti también! ¡Y a ti también! ¡¿Qué tal puede ser?! ¡Libera nos casa! ¡Gracias a mi grandioso plan! ¡El experimento con sus cuerpos funcionará! ¿Por qué estás haciendo esto? ¡No llores! ¡Todo a la perfección! ¡Expandiré mi plan y me expropiaré sus almas! ¡Es un monstruo! ¡Debo revertir esta situación urgente! ¡Suévenlos! ¡No quiero morir! ¡Ayuda! ¡Suévenlos! ¡Dejen de gritar! ¡Están siendo muy ruidosos! ¡Les mandaré un electroshock ahora! ¡Están gritando! ¡Esto es muy grave! ¡Eso fue muy fácil! ¡Ey, Kikin! ¡A silencio! ¡Nos pueden escuchar! ¡Llevamos esto a otro nivel! ¡Ay, no! ¡No hay nada que pueda hacer! ¡Lo siento! ¡Donte y viniste! ¡Silencio! ¿Podría escucharnos este allí? ¡Aquí voy! ¡Esto funcionará a la perfección! ¡Ja, ja, ja! ¡A la salva, hermano! ¡Sí! ¡Ya casi tengo todos los colores! ¡Me haré rico! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡No! ¿A dónde fueron? ¡Auch! ¡No pueden haberse ido! ¡De seguro alguien los liberó! ¡Muy bien! ¡Si quieren jugar sucio! ¡No se imaginan! ¡¿Con quién se metieron?! ¡Ja, ja, ja! ¡Lleguense! ¡Cuidado! ¡Ja, ja, ja! ¡Son míos! ¡Arriba las piernas! ¡Auch! ¡Me cayó! ¡Quedó atrás! ¡Debo mostrarnos prisas! ¡No! ¡No lo hagas! ¡El rojo es mi color favorito! ¡Ja, ja, ja! ¡No puede ser mi fin! ¡No! ¡Bobby! ¡Debo salvarla! ¡No merece algo tan terrible! ¡Es peligroso! ¡Pero no podemos dejar que muera en sus manos! ¡No podemos estar haciendo esto a tus propios amigos! ¡Te despearán rico con la ciencia! ¡No hay vuelta atrás! ¡Absolutamente! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es cierto desahuciado! ¡Bobby, no! ¡No puede ser! ¡Qué falo que hiciste! ¡No puede ser, Bobby! ¡Escuché a alguien por aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡No se encuentran lejos! ¡Puedo olerlos cerca! ¡Mmm! ¡Será mejor seguir buscando! ¡Eso estuvo muy, muy cerca! ¡¿Eso es el gordote?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No tendrán que haber visto sus caras! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué hiciste eso, Piggy? ¡Solo quería decirles hola! ¡Y traerles un gran pastel! ¡¿Lo compartimos?! ¡No tenemos tiempo para eso! ¡Estamos en peligro! ¡Cadnap quiere arrebatarnos todos nuestros colores! ¡Pero antes le dieron una probadita! ¡Vamos, Piggy! ¡Escapa con nosotros y no te devorarán! ¡Por favor! ¡No creo que ese gatito sea tan malo! ¿Eh? ¡Cadnap! ¡Es mejor que creas! ¡Porque tú sigues en la lista! ¡Dame tu rosa! ¡Eso es un error! ¡Te busco por la izquierda! ¡No tan rápido! ¡Dios cielos! ¡Estoy sin energía! ¡No puedo! ¡Piggy arriba! ¡No puede terminar así! ¡Cada vez más cerca de concretar mi plan! ¡Gracias a ustedes! ¡Ahora voy por sus almas! ¡Será mejor que corramos! ¡Dejen de escapar y vengan aquí! ¡¿Cómo es posible que nunca se canse?! ¡Soy un gato y tengo siete vidas! ¡Esta demente! ¡Ya casi llego! ¡No podrán lograrlo, pequeñitos! ¡Dámonos, Piggy! ¡Dame la mano y sosténse fuerte! ¡No te preocupes! ¡Yo estoy! ¡No! ¡Lamento interrumpir, pero mi cacería aún no ha acabado! ¡Déjenme un momento de preparación para el show! ¡Ha llegado el momento estelar! ¡Me tomaré sus colores para ser aún más importante! ¡Soy el nuevo Frankenstein! ¡Ahora mi plan está completo! ¡Catnap está! ¡Catnap no existe más! ¡Ahora soy el monso multicolor! ¡Estoy sin mente! ¡Momento! ¡Pero que ya sé cómo frenar todo esto! ¡Catnap! ¡Entiendo! ¡Estoy listo! ¡Enciéndelo! ¡Aquí! ¡¿Qué está pasando, Crafting? ¡Ahora me pertenecen! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no te preocupes! ¡Nos enfrentaremos cara a cara ahora! ¡Tú solo! ¡Ja, ja, ja! ¡No me hagas reír! ¡La victoria es mía! ¡Es muy fuerte! ¡No puedo más! ¡No lo creo! ¡Se me acaban las ideas! ¡Eso es! ¡Siempre parecen las cosas que necesito para vencer el mal! ¡Aquí voy! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! ¡Creo que ya lo hice! ¡Nos últimas palabras, Dog Day! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Tengo algunas y son hasta la pista! ¡Au! ¡Pagarás por lo que! ¡Ja, ja, ja! ¡Hora de la ducha! ¡No! ¡Agua! ¡Soy alérgico al agua! ¿Cómo pudiste hacerme eso? ¡No! ¡Me siento rara! ¿Qué es eso? ¡Es la vida! ¡Volvimos a tener nuestros colores! ¡Esto se siente raro aún, amigo! Bueno, hice lo mejor que pude gracias a ti, Crafty. ¿Ustedes creen que necesito más colores? ¡Él es más fuerte! ¡Me vengaré y seré el nuevo monstruo Púrpura! ¡Ja, ja, ja! ¿Alguien me busca? ¡No es nosotros, cabrón! ¡No! ¡Esto es un malentendido! ¡No! ¡Está muerado pero de las maritanas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es un malentendido! ¡No! ¡No!